A partir de una iniciativa planteada por la universidad, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga inició la evaluación de una propuesta que contempla cambiar el sentido de circulación vial por la carrera 30 en el tramo comprendido desde la esquina de la calle 9 hasta la portería del campus Luis y establecerlo únicamente en sentido sur-norte. La intervención incluiría obras complementarias como la ampliación del andén y la construcción de una ciclovía para el acceso de viciusuarios a la universidad. La estrategia de intervención en el sector también contempla la implementación de estrategias de cultura vial para fomentar el uso adecuado del espacio público y promover el servicio de parqueadero en el Estadio Alfonso López, administrado por la UIS. Definitivamente hay solución, la solución la planteó la universidad, gustó la solución, no hay incomodidad para nadie, yo creo que presta agilidad para todo el mundo, entonces es un compromiso gana-gana con la comunidad que tiene vehículos, con la comunidad que viene a pie, con la comunidad que viene en cicla y el sector se va a ver más despejado, creo que es una importancia muy enorme para la movilidad de la entrada. En los próximos días iniciarán los trámites administrativos que permitan reglamentar los cambios viales propuestos y dar paso a la ejecución de las obras de urbanismo en el sector para el beneficio de la comunidad universitaria.